Yo soy no una mujer de ayer, porque no pienso nunca en el pasado como parte de mi vida actual. Ni soy una mujer de hoy, soy una mujer de mañana. Siempre pienso qué voy a hacer mañana. ¿A dónde voy a llegar mañana? ¿Para qué planear para mañana? Yo soy una persona de mañana y en eso, cuando tú piensas en el mañana, piensas en positivo siempre. Que cuando hago a alguien feliz, tú no te puedes imaginar lo feliz que me siento yo. No es nada más precioso que cuando tú escoges un país y ese país te escoge a ti. O te tiras a morir o comienzas a echar para adelante y a buscar. Tú y yo somos dos mujeres distintas, pero con una misma motivación, vivir en positivo. En ese tren que no para, en que siempre vas a aprender algo, en que siempre tienes una nueva experiencia. Bienvenidos a otro episodio de En Positivo. Qué bueno que están aquí, qué bueno que comparten conmigo otra semana donde, como siempre, le voy a traer una persona que va a aportar para que todos tengamos una mejor calidad de vida vibrando en positivo. Cuando hablamos de reinvención y cuando hablamos de periodismo, inmediatamente este nombre puede llegar a nuestra mente. Si usted está en Estados Unidos viendo o escuchando el podcast, definitivamente no solo la conoce, sino que seguramente la quiere mucho, igual que la quiero y la respeto yo. Hoy nos da el privilegio de tenerla en positivo a la gran periodista hispana, muy famosa en los Estados Unidos y por supuesto en su natal México, María Antonieta Collins. Hola, 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 queridísimos, queridísimos. Aquí estamos, mi Lourdes, aquí estamos. Ni fecha que no se llegue, ni plazo que no se venza. Así es, tú hacías rato que tenías que estar en este podcast porque de ti vamos a aprender muchísimo y es lo que me propongo hacer, sacarte el jugo para que nos dejes esas herramientas de vida. Ni digas, ni digas, ni digas. Definitivamente vamos a hacer eso. Y lo primero que te quiero decir es, se habla de muchas cosas, o se puede hablar de muchas cosas contigo, pero a mí me gustaría preguntarte, vivimos en el presente, vamos hacia el futuro, pero tenemos que remontarnos al pasado de donde venimos con experiencias. Y ese ha sido tu caso, tú eres de un pequeño pueblo en Veracruz, México, humilde, de una infancia, adolescencia, de carencias, pero solamente de carencias monetarias. Pero de ahí se formó la mujer que eres hoy. Y yo quiero que tú nos cuentes cómo fueron esos momentos que aprendiste y que has traído hasta el día de hoy. Mira, yo creo que, a ver, cuando una vez yo dije que nosotros éramos pobres, el que era mi maestro, mi mentor, Enrique Aguilar Urzelaya, allí en Coatzacoalcos, Veracruz, me dijo, no, 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 no te equivoques, ustedes no son pobres, pobres los que no tienen nada adentro, ustedes lo que son, son humildes. Y ahí aprendí la diferencia y el significado. Pero a ver, la mía, yo creo que esa necesidad imperiosa de salir adelante vino de un hambre, que era el hambre de ser alguien en la vida, el hambre de salir de aquel pequeño pueblito y de ser algo en este mundo. Yo creo que ahí salió. Fíjate, hace como cinco años, Despierta América me hizo una historia muy bonita y en una serie que ellos tenían que era de dónde venimos. Y fuimos a mi pueblo. Yo vivía en Allende, que era un suburbio de Coatzacoalcos, dividido nada más por el río Coatzacoalcos, que by the way, yo pensaba que era el río más grande del planeta. Claro, eso se me cayó en las alas del corazón cuando conocí el Amazonas. Que relativo es todo, ¿no?, cuando estamos en esos inicios. Exacto. Entonces, fíjate que cuando yo vi mi casa, la casa que ni siquiera era de nosotros físicamente, porque era una casa rentada, y mis papás luchaban mucho por pagar la renta cada mes, y me dejaron pasar. Y vi la que había sido mi recámara, que compartía yo con una de mis hermanas, y era una recámara pequeñísima, pero donde apenas sí cabía una camita sencilla, la single, que le llaman, y la ventana misma donde yo me senté tanto tiempo a soñar. Y ahí fue donde dije, mira, mira la grandeza de este lugar tan humilde. Aquí cumplieron todos mis sueños. Y los sueños los he ido realizando. Coatzacoalcos es la parte más importante de mí. Mira, yo cruzaba cuatro veces al río, al día el río Coatzacoalcos, en unas lanchitas que parecían cascarita de nuez. Sí, me recuerda a Iria Calderón, que lo hablamos cuando la traje en positivo, de su pueblo, ¿no? De cómo en el Chocó ella vivió esas experiencias de tener que pasar un cuerpo de agua para ir a la escuela, y son cosas que yo creo que a uno nunca se le olvidan. Yo soy de un pueblo, de hecho, en Puerto Rico. No, pero fíjate, las que somos de los pueblos tenemos una imaginación y algo que no tiene mucha gente de la ciudad. Pero fíjate, Coatzacoalcos me enseñó, en ese río yo aprendí a entender lo que eran las olas, las olas en el tiempo de los nortes, que son esos vientos tan, tan fuertes, los nortes huracanados. Aprendí a oler el aire cuando viene la lluvia. Aprendí a cómo podrías salir adelante. Fíjate, si tú te enfrentas a la fuerza de la corriente de frente, seguramente te vas a destrozar y te vas a morir porque la lancha va a hundirse. Entonces, la vida es así. Tú tienes que agarrar la vida siempre de lado, tratando de encontrar el momento en el que puedas navegar hacia la cresta de la ola y bajar. No más nunca enfrentarte con la ola de frente. Es una filosofía de vida. ¡Uy! Tanto que aprendí yo siendo muy marinera. Y fíjate, hubo quien alguna vez trató de burlarse de mí porque yo era pobre en una escuela de niñas con dinero y que en verdad tenían muchísimo más. Yo estaba siempre con becas. Los nortes eran muy fuertes, especialmente en la temporada de nortes. Y yo llegaba empapada, empapada a la escuela, aunque yo trajera un impermeable. Mi único par de zapatos mojados. Y me decían, ¡ay, mira! Es que ahí viene en su Yellow Submarine, que era la canción que estaba de los Beatles de moda en ese entonces. Y yo decía, ¡sí! Y me decían, ¡no! Pues es que ella viene de Manhattan. Y un día llegué a Manhattan. Y a mucho más que Manhattan. Y que se burlaron de mí, no salieron de donde están, donde han estado. Entonces aprendes muchas cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Mac, tú sabes que este podcast se llama En Positivo, porque eso es lo que busco, ¿no? Traer historias de las que todos aprendemos a través de ustedes que me dan, me hacen el gran favor de venir acá. Y yo te pregunto, uno ve a una persona que ha tenido tanto éxito como tú y tiene que pensar que esa persona ha vivido en positivo. ¿Qué papel ha jugado el positivismo en tu vida? El más importante. Lo sigue jugando y lo va a seguir jugando hasta el último día que yo respire. Y fíjate por qué. Porque yo siempre he dicho que yo soy, no una mujer de ayer, porque no pienso nunca en el pasado como parte de mi vida actual. Ni soy una mujer de hoy, soy una mujer de mañana. Siempre pienso qué voy a hacer mañana. ¿A dónde voy a llegar mañana? ¿Para qué planear para mañana? Yo soy una persona de mañana. Y en eso, cuando tú piensas en el mañana, piensas en positivo siempre. Siempre. Y siempre tú te preparas para lo que viene, pero obviamente desde ese punto de vista positivo. O sea, lo que viene es esto, lo que vislumbro es esto y lo voy a conseguir. Fíjate, a mí me gusta mucho el béisbol. Yo soy una béisbolera de hueso colorado. Mi abuelito me enseñó a escribir como se escribe un partido de béisbol, que no se escribe lineal, sino lo escribes en el diamante. Y, por ejemplo, dices, si te puncharon de pitcher a primera, es de uno a tres. De uno, que es el pitcher dos, a tres. De uno a tres. Yo aprendí eso. A ver, el béisbol me enseñó muchísimas, muchísimas cosas. Pero la vida me ha enseñado así a salir adelante, como me decía Fernando Valenzuela. Aparte de ser positivo es esto. En la vida hay que estar preparado para lo que viene después. No te improvises, pero cuando te llegue esa oportunidad, Fernando Valenzuela, el pitcher mexicano, lo decía, agárrala. No la dejes ir, porque piensa que lo más importante en el béisbol no es que pegues un home run de vez en cuando, sino que des un hit todo que produzca carrera todos los días. Entonces, eso es parte de mi filosofía también. Yo soy béisbolera de corazón. Y también me doy cuenta que has ido recogiendo enseñanzas a través de tu vida. Bueno, desde un pelotero hasta de un profesor, hasta de un indigente, quizás, que entrevistaste en un momento y te dijo algo que te dejó pensando. Entonces, yo creo que es importante que tengamos siempre los oídos y los ojos abiertos, porque a nuestro alrededor pueden haber grandes maestros. Fíjate, es que el problema de la gente, y especialmente me da mucha tristeza decir que muchos muchachos jóvenes ya no aceptan el mentoring, los mentores. ¿Qué éramos nosotros sin los mentores? Para nosotros, para mi generación, que es muchísimo, yo soy mucho mayor que tú, Lourdes, el privilegio de que una persona que sabe, que sabe mucho de una cosa, te diera eso, te transmitiera eso, era lo que yo te dije, un privilegio. Y a mí me encantaba saber de todo. Y me sigue encantando. Y yo pienso que yo aprendo de cualquier persona algo como no te imaginas. O sea, yo aprendo de los jóvenes. Lo que sí no aprendo mucho es la tecnología. Olvídate. ¿Y el reggaetón? ¿Le das al reggaetón o...? No, 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 que le voy a dar al reggaetón, porque yo estoy... Oye, oye, ustedes en Puerto Rico, mira, ahí me marcó mucho una señora que era política, doña Belda, doña... ¿Belda González? Sí, que ella fue la primera en Puerto Rico. Yo los primeros viajes que hice a Puerto Rico en la década de los 90 o un poquitito más era porque ella estaba en contra de las letras del perreus del reggaetoneado, porque ella pensaba que no era bueno para la juventud puertorriqueña. Este... Pero después le decían unas cosas espantosas, pero no, a ver, yo me adapto, me adapto, pero siempre y cuando no... Digamos que no es tu género favorito. Tranquila, porque tampoco es el mío. No, no, no. Favorito no. Olvídate. Yo sigo pensando en Manzanero, sigo pensando en los videos, sigo pensando en aquello, en lo que yo crecí como joven. Eso es el único pasado que me permite. María Antonieta, tu capacidad de trabajo a mí siempre me ha impactado, porque te conozco hace muchos años y te he visto hacer de todo. O sea, tú, cuando te conocí, también ya eres presentadora, pero sé que has sido reportera, corresponsal, presentadora, has tenido tu propio show, has escrito 10 libros, has hecho de todo. Entonces, yo digo, ¿de dónde ella saca tanta energía? Porque muchas de esas cosas las haces en forma simultánea. No es que hiciste una y después otra. O sea, algunas sí, pero muchas las has hecho a la vez. Y yo te veo ahora como hormiguita haciendo tantas cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo ella tiene esa energía cuando está rondando ya los 70? Porque, fíjate, hay dos cosas. Una que es la espiritual. Yo siempre le doy a papá Dios cuando me levanto y cuando me acuesto. Las gracias por el día o que terminó o que va a empezar. Entonces, eso me da mucha fuerza. La fuerza te la da. La otra es parte de esa reinvención y de algo que yo pienso, Lucas. A ver, yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es morirte a los 68, a los 69, a los 70 y que te entierren a los 90, o 92 o 93. Eso, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, pues, a vivir la vida, amiguita, a darle duro, a empezar a reinventarte. Piensa en esto que te dije. No te puedes morir a los 60 y que te entierren a los 90. Es súper profundo eso que acabas de decir y que es cierto. Es lo que hace que la vida valga la pena, porque no queremos estar mucho tiempo en este plano simplemente por estar. Queremos estar y de verdad darnos cuenta que estamos. Yo creo que, mira, parte de la reinvención mía es reconocer ante un espejo. El espejo es el fiscal más descarnado junto a la cámara de televisión. Y cuando tú te miras y dices, ¿para dónde vas con él? Yo a los 60 años me vi y dije, pero es que los 50 me trataron mal, pero los 60 me revolcaron. Y que iba yo a decir, bueno, ya me quedé así. Mira, el que quiera ser gordo y feliz, qué bueno si son felices. Yo era gordita e infeliz. Y con una serie de secuelas físicas, presión arterial, ya eran dos pastillas diarias, el colesterol alto, otra pastilla, la de la aspirina, porque ya también tenía el problema de la sangre pesadita. Todos los problemas de una vejez que se estaba precipitando, que se iba yendo hacia un precipicio. Hasta que tomé la decisión, tenía yo que... ¿Esa era la colins que yo quería o era otra? La decisión de la manga gástrica. La de la manga y complicado, porque la gente piensa que nada más te haces la manga gástrica y qué bonito, qué fácil, que ella rebajó tan sencillo. Vamos a aclararle a la gente que te vuelves a poner gordito si tú no cambias tu estilo de vida. Y es lo que tú has hecho impresionantemente. Llevas ya casi una década de ese cambio y lo has mantenido. Ocho años y fíjate, 83% de personas recuperan el peso en los primeros dos, tres años. Yo peleo todos los días con eso. Yo sé, yo sé que eso puede volver. Pero, a ver, cambié mis hábitos. Yo era... Fíjate que una de las cosas más que a mí me han llamado más la atención es el capítulo que escribió mi hija Antonieta en mi libro, en el último libro. Si yo pude, tú puedes más. Antonieta dice que uno de mis grandes pleitos con ella era cuando ella venía o de la universidad o después ya trabajando en la televisión venía de Connecticut y yo le decía que ella era una egoísta porque se levantaba a hacer ejercicio en lugar de quedarse con su madre a desayunar. Fíjate. Y que yo era una persona que estaba envejeciendo rápidamente por querer estar nada más sentada sin hacer muchas cosas bueno, trabajando, pero sin hacer muchas cosas por mi cuerpo. Yo no concebía el ejercicio. Ese era yo y tenía toda la razón. Esa era yo hasta que decidí cambiar y decidí que si te vas a reinventar tiene que ser de verdad porque eso no es un chistecito. Me quitaron 82% del estómago me quedó un estómago de 2 pulgadas como es la manga rástrica y había que cuidarlo. Y empecé a hacer lo inimaginable el camino a Santiago de Compostela en España. Era una meta que estaba así como en la utopía ay bueno, si algún día yo lo voy a hacer sí, cómo no, cuándo. No, y los maratones también que te habéis hecho. Y los maratones ese fue Pedro Ultreras que me dijo Mac, ya tienes 4 años dándole a las máquinas de caminar ya, salte a la calle yo le dije no, salte a la calle que es lo mismo es lo mismo que tú estás haciendo en una máquina y ese hombre me sacó a mí a la calle a empezar a caminar en calle pero después un buen día Para los que nos escuchan y no saben de quién estamos hablando es de Pedro Ultreras uno de nuestros corresponsales mexicano como mag excelente y un trotamundo impresionante y un atleta también impresionante y qué bonito que él te haya motivado porque sí yo creo que tenías razón o sea si ya lo estabas haciendo ahí trasladarlo a otro lugar te va a dar más satisfacciones vas a conocer gente vas a conocer lugares así que Pedrito me sacó a la calle y no solo eso me inscribió en el primer maratón en el año 2019 le dije tú estás loco yo me voy a caer ahí como que 13 millas sin parar tú vas a poder y él me enseñó a tener confianza a ir ganando esta mina para llegarle a las 8 a las 9 millas cuando ya tuvimos 9 millas andadas bien consistentes me dijo ya la hiciste porque las restantes 3 el cuerpo te va llevando solo ya estás muy cerca de la meta y el cuerpo te va a llevar solo sabes que a Pedro Ultreras le debo eso pero le debo ¿sabes a qué? a la necesidad tan imperiosa que siempre he tenido de aprender yo no quiero nunca perder esa capacidad de aprender lo que te digo has aprovechado todos los maestros que te han puesto en el camino a la vida y lo sigues aprovechando el que se atraviese el que se atraviese que yo vea una persona de éxito no éxito exitosa sino éxito en lo que se propone en la vida en su trabajo en la vida te puede dejar tanta enseñanza como la gente no imagina ay claro que sí bueno pues para nosotros seguir obteniendo enseñanzas de ti hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y que me gustaría que nos dijeras cuál es el truco tú tienes una memoria que yo considero que es fotográfica tú haces unas coberturas impresionantes donde en realidad estás habla y habla y habla y dominas una cantidad de información que obviamente sabemos que es porque tienes o sea tienes un nivel cultural y de educación y de experiencias muy vastos pero también lo haces con cosas de las que se sabe hace poco tiempo lo que quiere decir que las estudiaste pero tengo que siempre hacer la salvedad de algo que me dijo un amigo mutuo el maquillista Catriel y me dice yo he viajado con Mac yo sé que ella estudia yo sé que ella lleva un montón de libros que ella se prepara pero hay veces que yo veo que no abre los libros y ella de repente habla como si se los hubiera leído todos yo no sé si es por osmosis y ella se los pega y de esa manera es que ella puede hacer esas coberturas tan impresionantes y yo te pregunto ¿qué es lo que haces Mac? ¿cuál es el secreto? Mira si tengo una muy buena memoria siempre la he tenido sobre todo a mí las cosas de historia como me gustan pero a ver la gente no sabe la vida me preparó para varias cosas a lo largo de los años unas de ellas fueron estudiar taquigrafía y mecanografía y dices tú ¿para qué estudió si no iba a ser secretaria? quería ser abogada bueno ¿sabes por qué? porque no en tu tiempo Lourdes sino en el mío en el año 74 cuando yo empecé de reportera de televisión pues a las conferencias de prensa eran escribiendo lo que te decían los políticos y escribías y escribías y yo escribía muy rápidamente con la taquigrafía y transcribía todas mis historias utilizando los mis 10 dedos y sin ver el teclado sin estar viendo tan 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 esa era una la otra a la memoria a una ley algo que no sabe la gente yo fui campeona local regional estatal y tercer lugar nacional a lo largo de varios años cinco o seis años yo era invencible en oratoria era la campeona de oratoria del estado de Veracruz que es un estado de grandes políticos de grandes oradores y eso significaba un entrenamiento en especial mi maestro licenciado Enrique Aguilar Urzelay que dedicó unas decenas meses y años preparándome para los concursos de oratoria cuando llegamos al concurso nacional de oratoria yo tenía memorizados 40 discursos sobre temas que fueran básicos y que me pudieran tocar en el sorteo para improvisar el tema ya fíjate que ni siquiera se hablaba de que ojalá hay pases a la final no, no él sabía que yo iba a pasar entonces sí, sí él era un visionario es un visionario todavía vive y entonces para el nacional de oratoria yo tenía 40 discursos memorizados de los árboles de la fuerza aérea de la revolución mexicana de la segunda guerra mundial o sea que el tema que me agarrara yo iba a poder mezclar de toda aquella gama de temas que tenía en la cabeza 40 discursos como premio de un yo creo que fue cuando gané la primera estatal de oratoria en el año 72 yo creo que fue eso me tocó un curso muy importante que cambió el destino de mi futuro cambió mi futuro un curso de lectura rápida lectura dinámica le llamaba en México en ese entonces es decir tú lees todo así y lo comprendes no es de que lo leas como lo leas además y sabes exactamente dónde buscar eso y así fue imagínate que mis compañeras de escuela dicen que yo era un genio en la historia bueno pues la historia me gustó más porque ya a partir del curso de lectura dinámica yo podía leer todo y retener muchas cosas la mnemotecnia recordar ciertas cosas también me ayudó mucho pero fue la lectura dinámica lo que me permite leer un libro más rápido que cualquier otra persona y encontrar el significado y lo que tú quieres y lo más importante que nos hacen las coberturas tú como reportera lo sabes cuando cubres un juicio tienes muy poco tiempo cuando se da el veredicto te entregan el los escritos ¿no? claro te entregan todo el veredicto y tú a buscar y generalmente están en las últimas dos hojas pero ya sabes dónde buscar y cómo buscar eso es lo que me ha hecho a mí ahora me preparo las productoras que trabajan conmigo saben y saben muy bien que yo escribo todo buscamos información que no tenga la gente luego la recortamos y la pegamos en tarjetas yo a una cobertura papá 75 80 85 tarjetas fácilmente me hacen sentir eso con una tranquilidad que pueden haber una hora dos horas que yo puedo hablar sin decir ninguna tontería ninguna cosa que esté fuera del contexto de las cosas que estamos cubriendo bueno entonces se acaba de se entreñar el misterio por ahí van los tiros de Collins pero eso no resta para nada todo lo contrario abona a la admiración porque de verdad que ver una cobertura tuya es garantizado un disfrute garantizado en que se aprende no hay aburrimiento posible porque vas de un tema al otro de verdad que una maravilla una maestra en todo el sentido de la palabra pero bueno vamos a dejar el periodismo por un ratito y vamos a irnos ahora a hablar de un tema que a ti a mí nos encanta y que compartimos la comida llegó ya de adulta a la tuya yo creo que la y es el amor por los animalitos por esos angelitos de cuatro patas yo pienso que aportan mucho tanto que en mi opinión el que se priva de compartir eso y de vivirlo se fue de este plano cuando se despidió y hubo algo que en realidad se perdió esa es mi visión después que ellos se integraron a mi vida y te pregunto ¿tú compartes esa visión? o sea para ti los animales sé que eres una gran amante de ellos tienen un lugar preponderante y nos hacen mejores personas son parte de mi vida a ver yo te lo pregunto Lourdes dime algo lo que tú sientes cuando tú llegas a tu casa y esos seres de cuatro patas que no tienen el lenguaje que tenemos tú y yo los seres humanos pero estos seres con esos ojos con esa alegría con la que te reciben te dan el amor más incondicional que alguien sea capaz de eso es incomparable y yo lo que no quiero es pensar en el momento en el caso de los dos que tengo Perri hijos Chispita y Paquito no quiero pensar en el momento en que ya no estén porque eso me rompe el corazón y tendré que enfrentarlo en su momento porque todos tenemos que pasar por eso eso es terrible solamente viven menos que nosotros cuando yo creo que deberían vivir más porque se lo merecen eso es terrible pero sabes que mira en esto de los perritos y el amor a los animales yo tengo lo que me sucedió estaba yo cubriendo la gira del Papa Juan Pablo II en Kingston Jamaica en el año 93 creo 1993 y entonces Jamaica no es un país católico predominantemente católico por tanto el acceso era menos difícil y menos controlado que en otros lados y entonces nosotros llegamos temprano y de pronto se armó un revolú ahí en la casa iba a inaugurar la casa de las hermanas de la caridad en Jamaica y se armó un empujadero y pum quedamos encerrados un grupo de periodistas y volteamos ahí para la esquina estaba la madre Teresa de Calcuta no sí todo el mundo la madre Teresa de Calcuta y entonces ella era una señora maravillosa un alma generosa un ser humano extraordinario que dice bueno pues como vamos a estar aquí vamos a pasar mucho tiempo juntos creo que quiero preguntarles cuál es la causa por la que ustedes pelean en la vida ay muchacha ahí empezaron a inventar unos cuantos todas las historias que tú quisieras oír y que sabías que eran falsas y otros pues bueno sí verdaderas cuando llega a mí le digo usted no quiera ni saber ni quiera ni me pregunte porque no va a querer ni saber y ¿por qué? porque usted lucha por los más pobres entre los pobres y yo ayudo a los animalitos de la calle los animales desvalidos y con una dulzura que jamás voy a olvidar me dijo ¿y por qué tendría yo que reprocharte eso? si yo creo que los animales que son obra de Dios son ángeles que llegan y especialmente los desvalidos y los abandonados los que están en la calle que llegan a tocar las puertas de una casa así que cuando se les cierra la puerta de una casa a un animal desvalido probablemente podrías estársela cerrando a un ángel no hombre imagínate pues ya ahí con eso la madre Teresa de Calcuta me acabó de dar la misión ahí me puso ahí el sello final fíjate yo nunca he tenido el perro que yo hubiera querido tener he tenido los perros que la vida me ha puesto porque los míos todos son rescatados son recogidos perros y gatos qué belleza oye Mac hay algo a lo que tú le tengas miedo sí a tener a tener miedo tengo miedo a tener miedo porque el miedo paraliza el miedo no es de Dios el miedo es de del enemigo entonces yo tengo miedo a tener miedo hay algo bíblico ve lo que le pasó a Job que el temor que me que me perseguía me ha sucedido porque pensaba tanto me da miedo eso también me da miedo a ver pensar en morirme y y no terminar de cumplir todas las cosas que quiero hacer porque tienes tantos planes a futuro que sí sí los planes los tengo y entonces digo pues aunque no son tan mucho muy a futuro son planes y digo ay Diosito sígueme dejando ser feliz y y proclamar tu gloria vamos a hablar un poco de tu vida personal tú mismo tú misma mejor dicho nos has abierto esa puerta a través de tus libros a través de las entrevistas o sea siempre ha sido muy abierta y yo creo que incluso has utilizado situaciones en tu vida para dar lecciones para ayudar a otros incluso lo del peso que lo hablamos por arribita de la manga gástrica etcétera sé que por ejemplo fuiste fundamental en ayudar a Olga Tañón cuando ya tomó esa decisión y que lo has hecho con otras personas que pues prefieren mantenerse en la normalidad hay una persona que todavía ella no ella lo va a dar en su momento y seguramente me lo va a dar a mí pero fíjate cuando alguien te confía algo tan importante como en el caso de Olga y ay no sé si te pasa a ti pero a mí sí me da miedo porque tú no sabes si se lo contó a otra persona que pueda filtrarlo y dices y yo soy parte de ese que vaya yo a pagar con la culpa claro sí que no le ponga mi nombre y mi apellido al chismecito entonces ella ha sido súper agradecida lo ha manifestado públicamente y te ha dado el mérito de ser esa persona que estuvo ahí ayudándola porque esto es una transición hablamos de mentores eso es ser mentor de alguien en un momento donde tú le pasas la experiencia que ya tú viviste Olga estuvo aquí en el podcast en la primera temporada yo las quiero muchísimo la admiro además es espectacular y la has visto cómo está de hermosísima está preciosa vi toda la dinámica entre ustedes cuando se hizo el reportaje etcétera ya también como te digo ella lo había comunicado y sí o sea ella es muy agradecida también es una mujer creyente y yo sé que ella toda la vida va a tener un lugar muy especial para ti en su corazón por haberle ayudado en ese paso tan importante la adoro y fíjate yo nunca jamás pensé en decirle que me diera a mí la entrevista pero un buen día pasaron ya triunfó en su operación le fue muy bien iba bajando y todo y le dije Olga si algún día tú quieres hablar de esto dame la oportunidad de contármelo a mí primero no por favor no te lo iba a dar imagínate tú bueno ahora ella y yo tenemos a otra boricua dorada que es la que no podemos decir su nombre pero que ella en su momento lo hará y la hemos visto estos días las acabo de ver y tú no sabes qué felicidad me da porque son mujeres muy fuertes muy decididas muy enjundiosas como decimos en México la tañón está impresionante no no está divina está divina está divina está divina y la otra y qué bueno qué bueno que ayudes a la gente a través de tu experiencia porque tu experiencia ha sido una de éxito como decíamos no es hacerse la operación es poder estar teniendo la dicha de mantenerse pero eso requiere un esfuerzo y una disciplina pero voy a hablar mira mira Lourdes cuando te suena el despertador a las 5 de la mañana ay no por favor Mac mira fíjate lo que yo hago yo dejo puestos claro yo no tengo esposo no me digas que pones 4 despertadores a ver no 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 dejo puesto a veces me duermo con los calcetines ya con los que voy a caminar y dejo puestos los tenis al borde de la cama y tengo el short y la y la o el pantalón dependiendo de la temporada y la camiseta ahí lo primero que voy a hacer es me tomo la foto que me tomo todos los días en pancha collins uno que es mi mi pesa esa todos los días me peso al amanecer y me tomo una foto y la otra la otra pancha collins dos es mi mi caminadora pero no fíjate entonces lo primero que hago es ya tengo la ropa lista porque al al cerebro tú no le tienes que dar la oportunidad de que te sabotee el cerebro te va a sabotear porque ese es tu yo ay espérate quédate dormida 10 minutos que son 10 minutos no el problema es de que si tú no te castigas también si cometes un pecado por ejemplo a ver 5.45 de la mañana yo ya tengo que estar saliendo 6 de la mañana cuando muy tarde y sales para las 7 y media 8 minutos ya 7 y media ya hay sol el sol cuando te pega desde el río te pones a llorar y entonces le digo a Collina ah si verdad te querías dormir media hora más bueno pues ahora pagas las consecuencias y así me hago te retas a ti misma ah claro que si no ni te quejes Collina ni te quejes que tú fuiste la que te levantaste tarde así es la cosa eso es cambiar eso es cumplir el propósito eso es honrar tu palabra eso es decir voy a cambiar pero el día de hoy yo ya estoy como los alcohólicos anónimos que respeto tanto ese movimiento porque es solo por hoy y yo me voy venciendo todos los días todos los días solo por hoy no y que la manga gástrica es un instrumento igual que podían ser ah exacto y puede esto estar en tus manos claro no hay cosa más a ver injusta para una persona que no sé mucho que he hecho esta cirugía que te digan ay bueno pero usted se hizo la manga gástrica y que hay 83% de gentes que se la hicieron y que volvieron a engordar porque no la utilizaron como una herramienta como un elemento sino ay bueno ya me la hice y ya y eso no es así esto no es mágico tienes que sufrir y sufres 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 te decía que hablamos de aspectos de tu vida personal y eso es un aspecto de tu vida personal pero yo quería entrar en otro que fue muy conocido en su momento porque sé que has enviudado varias veces pero lo último fue muy fuerte se trató de tu último esposo que desafortunadamente se enferma con un cáncer terminal pero todo esto pasa mientras tú te enteras que te fue infiel y tú decides en ese momento que tú vas a estar con él haciendo ese trayecto hasta el final lo cuidas hasta el último momento y yo te pregunto porque esto me trae un tema que siempre como el agradecimiento traigo en el podcast que es el perdón el perdón fue lo que hizo que tú en realidad tomaras esa acción o lo perdonaste después ¿cuál fue el proceso? yo creo que yo lo perdoné después porque acuérdate bíblicamente la falta de perdón anula la bendición eso lo tengo bien aquí todos los días pero bueno fíjate ese hombre Fabio Fajardo y yo vivimos juntos 12 años estuvimos casados 12 años en esos 12 años 10 fueron maravillosos de los dos ya cuando me empezó a ser infiel ni siquiera yo me enteré ni me daba por aludida ni me enteré ese hombre vivió en familia conmigo y yo en la familia de él 10 años no fueron los 12 y yo me enteré hasta el final fue un tiempo maravilloso en donde me apoyó en donde estuvo conmigo como yo lo iba a abandonar en el momento en el que estaba su vida ya acabando a él le descubrieron el cáncer en etapa 4 y había poco que hacer y peleó 9 meses 11 días fue todo lo que sobrevivió pagó un purgatorio que nadie merece una agonía espantosa unos dolores quedó paralítico o sea quién podía tener quién y al mismo tiempo se sabía se estaba sabiendo todo este escándalo terrible doloroso para ti pero por detrás ¿siente que lo perdonaste cuando fallece o en el proceso en que lo estabas cuidando ¿cuándo tuviste ese elemento liberador que nos da el perdón? mira el elemento liberador vino el día que yo me entero de lo más grave y él estaba él estaba muy enfermo en el hospital y yo me vengo cuando ese es el único día que yo dije hoy no puedo dormir aquí en el hospital contigo porque esto de lo que me he enterado va más allá de mí fíjate yo me acuerdo haberle dicho una frase cuando me enteré que hasta el día de hoy a mí me pega me acuerdo como si fuera hoy que le dije tú ya me mataste nada más te hace falta agarrar una pistola y disparar yo ya estoy muerta y me fui del hospital ¿y cuál fue esa confesión Corenx? pues que sí que sí me había sido infiel o sea cuando te lo admite cuando él lo admite pero bueno había fotos habían cosas que ya eran bueno sí pero él decía que no como siempre en fin claro esa noche cuando yo vine del hospital Jackson a mi casa llego y me recibo una llamada que estaba teniendo unas convulsiones muy grandes porque le estaban poniendo un medicamento y me regresé y me regresé y me acuerdo que él estaba con un le daba unos temblores tan fuertes por un frío que provocaba una de las medicinas de la quimioterapia que me acuerdo que me decían suba hacia arriba de él en lo que lo inyectaban ¿no? le metían algo para controlarlo y yo lo abracé y él temblaba yo ahí dije yo no me puedo ir a mi cama a dormir dejándolo ahí este hombre estuvo conmigo en los momentos más difíciles en la adolescencia de mi hija Antonieta lo que haya hecho lo hizo un año o dos contra los 10 anteriores y ahí me quedé y él se murió sobre mi brazo ahí me quedé y no me arrepiento y en mi vocabulario Lourdes no existe el hubiera con respecto a Fabio Fajardo hubiera hecho esto si yo hubiera actuado de otra forma si yo hubiera no una paz inmensa la misma que me dio el día que él se fue en octubre de hace ya 16 años y la misma que tengo el día de hoy nunca he tenido un remordimiento de conciencia y lo volvería a hacer porque cuando tú amas a una persona amarlo es amarlo con todo y al fin del día eso no le hace daño a nadie te engrandece definitivamente que fuerte y que que gran lección que gran lección de vida y fíjate yo quisiera cuando te hablas de perdón yo creo que que es eso Mac es lo que tú acabas de reflejar en tu en tu historia es liberador o sea fue doloroso lo que te pasó pero doloroso hubiese sido que tú no lo hubieras podido perdonar porque tú estarías ya después del fallecido cargando con eso te imaginas por toda no 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 terrible 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 aterrador por eso te digo el hubiera no existe en mi vocabulario normalmente pero el hubiera con respecto a Fabio Fajardo jamás nunca porque yo hice por él todo lo que debía haber hecho exactamente porque a ver cuando te casas con un hombre tú repites como loro en la salud y en la enfermedad en la alegría y en la tristeza de la boca hacia el amor porque no te imaginas que lo que te puede y dices en la salud y en la enfermedad en la alegría y en la tristeza yo te lo juré aquí estoy y lo volvería a hacer lo volvería a hacer porque el amor vale la pena todo ven acá y hablando de amor tú estás cerrada el amor ay pero sabes que a mí se me hace muy triste decir ay yo estoy abierta al amor porque sabes si 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 ay si por favor vengan a invitarme por favor no no necesaria pero por ahí le damos una orejita no mira ni cerrada ni abierta yo estoy viviendo si la vida me sorprende con alguien qué bueno si la vida ya no me sorprende con nadie qué bueno he vivido he vivido grandes amores me han amado y he amado pero no es ya no me quita ya no me quita el sueño yo creo que eso se logra cuando cuando o sea me suenas a una mujer plena o sea tú tienes lo necesario para ser feliz tú por ti misma pero eso no quiere decir que uno se cierra bueno si llega alguien a complementar eso qué bonito y si no llega pues está bien qué bonito es que te digo que la vida me sorprenda good y si no me sorprende ya estoy muy muy en paz a ver he aprendido a vivir conmigo que es lo que no aprendemos muchas mujeres a vivir sola hubo un día que hace muchos años que dije ay pues cuando yo esté viejita y y me quede sola y dije pero Colin hello ¿cuántos años tienes? ¿con quién vives? entonces este ya aprendí a vivir a lo mejor papá Dios es tan grande que me ha dado el recurso de tener fuerza y entereza y salud para aprender a vivir sola mira cuando él murió cuando Fabio murió yo le tenía miedo al regreso del hospital a la casa el día que él muriera y ya no viniera conmigo ¿y sucedió? muy duro claro y aprendí tenía miedo a escoger la ropa a tener que llevar la ropa escogida para que lo vistieran ya muerto y sucedió esos momentos duros son momentos muy difíciles y viví año y medio durmiendo con todas las luces de la casa prendida porque él era porque él era el que apagaba las luces cada noche y yo no sé por qué razón es el cerebro que le hace a uno yo no podía apagar las luces hasta un día año y medio después de que él se fue apagué las luces de la casa se va superando todo se va superando y claro los seres humanos somos somos este a ver aprendemos a remontar los marcadores en contra eso es ser en positivo y yo creo que yo soy una persona que sabe remontar los marcadores en contra y como me dijo aquí en positivo en Nita Nazario no eres de las que le toma cariño al piso o sea estás en el piso te encariñas con el piso y la depresión es eterna no estás en el piso sufres lo que tengas que sufrir pero no le tomas cariño te levantas y vamos de nuevo mira yo soy de Coatzacoalcos Veracruz y ya tenemos una frase que te va a hacer reír que me tengan envidia pero que no me tengan lástima uff así es a mí que me envidien pero que no diga el apoyo claro sí sí no eso yo creo que es uno de los peores sentimientos que uno podría despertar nadie quiere que le tomen lástima bueno Mac yo podría estar hablando contigo eternamente porque en este en este espacio hemos conversado de tantas cosas y nos has llevado a través de tu vida y a través de tu vida nos has dado enseñanzas nos has dado herramientas que es lo que siempre busco pero ahora en esta tercera temporada tenemos un nuevo segmento donde yo te hago tres preguntas tú me contestas brevemente todos los invitados reciben las mismas preguntas así que vamos con la primera la primera es ¿qué película o libro o obra de teatro tú has visto que te haya marcado y que te haya dejado un mensaje positivo que nunca has olvidado mira no es una obra mega conocida pero en México sí fue muy conocida se llamaba el se llama el diluvio que viene y es en cómo aceptar cómo hay gente que dice yo ya no tengo edad para tener nuevos amigos no es un nuevo sitio disponer para un amigo más un nuevo sitio disponer para un amigo más porque siempre te pueden llegar los amigos a tu vida esa es una obra que me ha enseñado mucho sobre la amistad qué lindo qué lindo es que no se acaba esto hasta que se acaba hasta que nos bajamos el camión en el que nos montamos cuando nacemos Mac la segunda pregunta ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio? me dieron dos y me los dio Jacobo Sabludowsky mi mentor mi maestro a quien le debo ser la Collins que soy uno es acuérdate que este es un un negocio donde el primer error puede ser el último así que ten mucho cuidado y lo otro es nunca digas no porque a tu lado puede estar el que diga sí y ahí se te fue la oportunidad y fíjate que ese es el consejo que Antonieta mi hija más recuerda de todos los que yo le haya dado nunca digas no y tú sabes que yo siempre digo sí, aquí estoy ahí está la Collins oye, tú sabes que que he tenido que espera porque solamente contigo puedo hacer algo así esta criatura ay chichi ay qué lindo ay está con la tía Collins trabajando sí, mi vida para mí lo que solo nos están escuchando es que he tenido que subir a mi perrita chispita porque ella no entiende porque mamá está encerrada en este cuarto sí haciendo cosas cuando no le está prestando atención y por qué le cierras la puerta es que bueno, porque sabes para que se oiga mejor la acústica y esas cosas sí, sí, no pero ella no entiende que es una preciosidad en realidad esta es la casa de ella que pagamos mi esposo y yo claro son tus ángeles acuerda te diría la madre Teresa de Calcuta ay Dios mío bueno amiga vamos a la tercera pregunta ay Dios mío yo dije ya se le olvidó qué bueno no, no, no cuéntame algo que no sepamos de ti yo sé que tu vida ha sido bastante abierta nos has contado mucho pero deben haber algunas cosas por ahí que no has querido contar y yo quiero que nos hagas el honor de contarlas aquí ay pues que a ver fíjate que soy una pianista frustrada mira Katia Katia Leira que es un loco maravilloso este cuando Fabio murió mi psiquiatra se llama macho pero no porque sea un hombre es un piano que nos fuimos a comprar me fui a comprar un piano de cola de tres cuartos de cola que tiene una tesitura una voz muy gruesa todo, todo, todo por eso el macho está como clavicón entonces es mi macho ese es mi macho ¿por qué? porque yo estudio piano ay pero toco tan feo por Dios pero eso sí con mucha alma y con mucha enjundia entonces sí, sí yo pienso que yo toco bonito Collins le da tremendos conciertos a Collins sí, a esa misma y esa es la única que se los va a dar porque además si tú supieras que cuando yo le digo a alguien mira estoy practicando esto me empiezo a equivocar no soy no sirvo para tocarle a nadie yo me lo toco yo solita el piano y yo sola pero yo sola me echo mis porras soy una pianista frustrada que sabe que nunca jamás en la vida va a tener un recital de piano a ver pero yo te pregunto ¿lo disfrutas? ay totalmente claro que sí claro que sí ya en este punto de mi vida yo no hago nada ni por obligación sino por bendición así que hago las cosas que me hacen feliz bueno Collins esto ha sido un trayecto maravilloso muy breve para mi gusto por tu vida porque la verdad que es mucho lo que tienes que aportar eres una maestra en todos los sentidos y una gran persona a eso hay que añadirle un poco de algo que se me quedó en el tintero y es mencionar que eres una persona muy generosa que te he visto siempre tener esa generosidad y que en algún momento por ahí me contaste que puede tener una gran relación con las cosas que recibiste y que sientes que tienes la necesidad de devolverle a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto dice la canción gracias a eso exactamente las niñas ricas me regalaban su ropa después mi comadre Talina Fernández me regalaba la suya en el año 74 cuando yo llegué de mi pueblo a la Ciudad de México así que lo que yo puedo hacer por devolver algo de aquello con alguien que lo necesite ahí estoy siempre bueno y para ya abusar más todavía de tu hogar quiero que nos des una reflexión final en el marco de sabes lo que es el podcast el positivismo las herramientas y la mejor manera de vivir la vida y de ser la mejor versión de nosotros mismos fíjate es bien sencillo en la vida uno no puede ir pensando que lo sabe todo entonces lo importante en la vida no es lo que sabes sino lo que tienes que aprender todos los días todos los días se aprende esa es mi reflexión para ser positivo que fuerte que fuerte que profunda y intensa y cierta porque la verdad que el momento en que hasta morimos de alguna manera es el que pensamos que ya no tenemos nada más que aprender y que ya ya estamos realizados porque yo creo que al final nunca lo estamos hasta que nos vamos de aquí a la verdad que sí pero bueno hay que aprender todos los días se aprende así es mi colis bueno de verdad súper honrada por tu tiempo gracias gracias porque me permitiste hasta sacar a chispita que ella es su primera aparición en tres temporadas mi vida mi vida tienes que darles algún papel para que sean actores perroactores si 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 bueno tú tienes como es que le llamas tú a una la perrodiva la perrodiva de la perronovela tuviste tu perronovela mi perronovela ahí se las escribo de cuando en cuando bueno colis un millón de gracias y ahora gracias gracias por tener si me das la gran oportunidad me voy a despedir de esta gente maravillosa que nos acompañaron y que llevan tres temporadas haciéndome el favor de acompañarnos gracias por haber estado aquí les recuerdo que es muy importante que vayan a las diferentes plataformas y dejen sus comentarios porque no solo me nutren me hacen sentir muy bien porque veo que voy por buen camino y que les gusta sino que me ayudan a seguir mejorando a seguir complaciéndolos trayendo a la gente que les gusta y también por supuesto abordando esos temas para que todos podamos seguir mejorando es importante si nos estás escuchando y vas a la plataforma por ejemplo de Apple Podcast que ahí tú dejes tu comentario que le pongas las estrellitas todo eso de nuevo nos da gran información y gran empuje y que también si lo que prefieres es verlo porque eres más visual y prefieres verlo en YouTube o verlo en Facebook bueno ahí también tienes la oportunidad de dejar tus comentarios de compartir y de regar la voz porque gracias a ti es que vamos ya por la tercera temporada nos vemos la próxima semana y seguiremos vibrando en positivo y seguimos la próxima semana